La Contraloría Departamental en su informe preliminar determinó que en la anterior administración hubo un detrimento patrimonial cercano a los 1.500 millones de pesos que involucran a los exalcaldes Henry de Villa Prado y Guido Germán Caicedo Morales. La Contraloría ha emitido un informe preliminar que es de carácter reservado inicialmente hasta tanto no ejerzamos el derecho de la contradicción y se ratifiquen o se desvirtúen las consideraciones que se han expuesto por parte de la Contraloría. Entre los cuales yo tengo que entrar a especificar y explicarle a la comunidad en forma clara y responsable 1.100 millones de pesos que se están estableciendo por pago de sentencias, lo cual es en cumplimiento de una orden judicial que nosotros no nos podemos oponer a eso. Están hablando de 700 millones de pesos que pagaron el año pasado en sentencias que de hecho no corresponden a la realidad porque ya hicimos el ejercicio y lo que en mi periodo se pagó por órdenes judiciales que vuelvo y repito no se pueden dejar de cumplir porque estaríamos desacatando una orden de un juez. Son 400 millones de pesos. Adicionalmente se establece un detrimento por el pago de unos intereses al Seguro Social que es una deuda que no se determinó inicialmente en el acuerdo de reestructuración de pasivos y que hoy día ya el municipio de Alporta a determinar este acuerdo debe pagarse al final. Entonces estamos hablando de 333 millones de pesos que se generaron por el no pago oportuno de la seguridad social desde el año 99 y que en razón a esas circunstancias el municipio en el acuerdo de restitución de pasivos incluyó el valor, el valor del capital, que ese valor del capital ya se le ha pagado seguro y esta deuda de 333 millones de pesos que se determina allí como un detrimento patrimonial corresponde a unos intereses que se generaron por ese no pago. Entonces no podemos hablar de indicar que en cabeza mía o en mi administración generamos esta situación sino que son situaciones vuelvo y te repito que vienen general de otras administraciones y adicionalmente en cumplimiento de una sentencia de un juez debidamente ejecutoriada que nosotros no nos podemos oponer a eso. Ya en lo que tiene que ver con la contratación nosotros estamos recaudando las pruebas desde el momento en que yo me retiro pues ingresa el ingeniero Guido Germán Caicedo, posteriormente se posesiona el ingeniero Adolfo León Escobar y estamos cruzando información, solicitando copias y ya pronunciándonos al respecto para que la Contraloría modifique la connotación de estos hallazgos de carácter disciplinario y fiscal y se determine que no ha habido detrimento en ningún caso de las obras que se ejecutaron. Tenemos una problemática con el cerramiento de Francisco Antonio Sea pero aún el contrato vive, aún el contrato está suspendido porque no se han superado algunas circunstancias que se presentaron allí y fue el hecho de que la misma comunidad educativa dijera que no se hiciera el cerramiento en malla sino que se hiciera en piedra por razones de seguridad para que no hubiera la posibilidad de que se enfrentaran las bandas que regularmente circundaban esa área del Colegio Francisco Antonio Sea. Es un contrato que la administración puede revisar, mirar y tiene toda la facultad o para darlo por terminado de mutuo acuerdo, para convocar al contratista y seguir la obra. O sea, hay circunstancias que, reitero, hay que darle claridad a la comunidad y no salir pues obviamente a expresar que son 1.500 millones de pesos los que se generan detrimento cuando no explican por qué, no determinan qué fue lo que pasó, qué es lo que ha indicado la Contraloría. Ese tipo de situaciones donde se generan esas versiones que no tienen como un sustento realmente le hacen mucho daño. Al municipio le hacen a uno daño como persona y como más, en este caso yo como abogado que he estado de frente a la comunidad, cuando estuve como alcalde siempre he dado al frente y esta no es otra vez una situación óvice para que yo no le diga a la comunidad qué ha pasado. Y estamos en este momento consolidando ya un documento para ser entregado a la administración municipal y que a su vez la administración municipal haga la entrega a la Contraloría con todos los soportes y las evidencias de que no se ha generado ningún detrimento patrimonial en el periodo en el que yo ejercí como alcalde. Como abogado y asesor jurídico, Henry D. Díaz Prado presentó las respectivas contradicciones ante la Alcaldía Municipal de Pradera para que éstas sean tramitadas ante la Contraloría Departamental. Mientras tanto, los exalcaldes quedan a la espera de la decisión de la Contraloría. Quiero decirle a la comunidad que aquí estoy, que no me he ido de Pradera, que sigo dando la cara y sigo frenteando las cosas que yo hice y que sé que la hice primero de buena fe y segundo la hice con todo el compromiso con una comunidad como la del municipio de Pradera Vacha.